Pues efectivamente, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Parlema a la Alcalda, es decir, Parlema a la Alcalda de Castellefels, Manuel Reyes, quien ya está con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días. Para comentar temas de actualidad de la ciudad en esta charla que se emite en directo por Radio Castellefels y también a través de la red Instagram. Pues estamos en el mercadillo en un día profundamente caluroso. Mucha calor, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Yo quería preguntarle por el futuro de este espacio del mercadillo. Bueno, la verdad es que el mercadillo es un espacio muy concurrido, como vemos cada semana, es un espacio de un mercado que ha tenido también sus dificultades, sus momentos difíciles, es cierto que los hábitos de consumo han cambiado, pero que la voluntad política y yo entiendo que vecinal, pues es que este mercadillo se mantenga y que por lo tanto siga funcionando y en aquellas cosas que se puedan mejorar, como es el tema de la accesibilidad, como es el tema del aparcamiento, pues vamos a trabajar a ver qué se puede hacer para ganar un poco en confort. Muy bien, pues este viernes hay pleno municipal, como siempre en directo desde el Salón de Plenos a las seis de la tarde. Es un pleno que tradicionalmente se avanza por las vacaciones y en el orden del día destacan dos convenios que se firman con la área metropolitana de Barcelona. ¿En qué consisten? Bueno, estamos regularizando lo que no se hizo en el mandato pasado. Es decir, claro, tú puedes poner un nuevo autobús, una nueva línea, como es el CF2, que la puso el Gobierno anterior cuando faltaban muy poquitos días, muy poquitas semanas para las elecciones municipales. Bueno, se hizo totalmente de una manera electoralista, claramente, y no se firmó ningún convenio. Entonces nosotros ahora estamos regularizando lo que se tendría que haber hecho desde el minuto uno, que es que si se presta un nuevo servicio, en este caso el CF2, con el área metropolitana, es firmar un convenio. Pero es que el Gobierno anterior ni firmó el convenio ni puso el dinero. Por lo tanto, nosotros ahora nos ha tocado en este año 24 pagar el CF2 del año pasado y el de este. Nuevamente, pues bueno, así se han hecho las cosas en los últimos años en Casteldecel, sin firmar los papeles, sin poner el dinero y el que venga detrás carré. Bueno, pues ahora lo que estamos haciendo es arrear, firmar el convenio, pagar la deuda que dejó el Gobierno anterior y, por lo tanto, regularizar ese tema del CF1 y CF2, que son dos líneas que están funcionando en Casteldecel, también este cambio afectó al N95, que ha supuesto también muchas quejas de los vecinos por la pérdida también de algún autobús en alguna zona de Casteldecel, especialmente en la playa. Y, por lo tanto, también estamos trabajando con el área metropolitana para ver cómo podemos subsanar esos problemas generados por la modificación del N95, que ha dejado algunos vecinos sin el acceso que anteriormente tenían con el tema del autobús. El otro convenio es el de la tarjeta rosa para aquellas personas que están entre la edad de 60 y 64 años, que el Ayuntamiento de Casteldecel también va a regularizar esa situación. Ese convenio se tenía que haber firmado también ya a lo largo del mandato anterior, lo firmamos ahora y, por lo tanto, también garantizamos que esas personas, a partir de 60 años, tengan el acceso a la tarjeta rosa. Yo he destacado estos dos puntos, pero no sé si usted del contenido del pleno, pues apuntaría a otros dos más. Bueno, la verdad es que es un pleno bastante interesante. También hay algunos puntos que son más bien del ámbito interno, de modificación de algunos puestos de trabajo, donde intentamos ganar eficiencia y mejorar los servicios a la ciudadanía de Casteldecel. También hay una modificación de crédito también que es importante porque afecta al ámbito presupuestario para dotar de más recursos algunas áreas estratégicas de la ciudad. También por un tema de seguridad social que ha habido que ajustarlo. Como todo el mundo sabe, los sueldos de los funcionarios actualizan en función de lo que marca el gobierno de España y, por lo tanto, pues esa actualización que se ha producido, pues también hay que abonarla y, por lo tanto, pues hay que hacer esa modificación presupuestaria para poder cobrirlo, ¿no? Entonces yo creo que también es un tema interesante porque es evidente que eso afecta al bolsillo del contribuyente. Doncs en aquest punt donem pas a la nostra companya, María Mayans, que ja està asseguda aquí amb nosaltres, que li porta, doncs, qüestions plantejades o que eixos o suggeriments de la ciutadania des de les xerxes socials. Comencem amb les preguntes que ens arriben a través de les xerxes socials d'Instagram i en aquest cas les dividirem una mica per barris. Ens han arribat diferents qüestions de diferents barris i començarem per Can Bou. A nivell de Can Bou, ens comenten què passa amb les calles sin asfalto, sin asfalto, con raíces rotas, con aceras rotas, raíces, ¿están dejadas? Bueno, a mí no me cuesta que haya ninguna calle sin asfaltar en Can Bou. Pero si hay alguna calle, pues que nos manden un mensajito por redes sociales o que me manden un mensaje a mí personalmente, pero asfaltar las calles en el barrio de Can Bou están asfaltadas, ¿no? El tema de las aceras estamos trabajando en el ámbito de vía pública para reparar las muchísimas aceras que tenemos, no solo en mal estado en Can Bou, sino a lo largo de todo el municipio. Castellefels tiene 180 kilómetros de carretera, un poquito más. Eso significa más de 360 kilómetros de aceras que hay que mantener. Somos un municipio que, afortunadamente, pues también tiene muchos árboles plantados en las aceras, en la vía pública. Muchos de esos árboles que se plantaron en su momento, pues no son los más adecuados para la vía pública. Algunos son más propios de una zona más bien ajardinada o de un parque. ¿Y qué sucede? Pues que revientan con las raíces las racholas y, por lo tanto, requieren de muchísimo mantenimiento, ¿no? Bueno, pues están intentando hacer esas reparaciones. Insisto, la lista es muy larga de reparaciones. Se están poniendo más recursos. Se están haciendo, pues, muchas intervenciones para mejorar las aceras en Castellefels. Si hay alguna en concreto que está mal, pues siempre decimos lo mismo, que nos la remitan. La pondremos en la lista con todas las que están pendientes y las vamos a ir subsanando. Insisto, estamos poniendo muchos recursos para repararlas, pero sí que es cierto que hay aceras que necesitan de una renovación o de una mejora y en ello estamos. Y siguiendo con el tema plantas, nos preguntan si se puede hacer algo con los vecinos que ocupan las aceras con las plantas en Canvau. Si nos pasan el aviso de qué zona es concreta o de la calle, nosotros, a través de los agentes cívicos, iremos a avisar a los propietarios porque tienen la obligación de mantenerlo en buen estado y, por lo tanto, también de aquello que está invadiendo la vía pública, pues de cortarlo. Y, por lo tanto, insisto, si nos pasan direcciones o calles en concreta, podemos ir a verlo y, por lo tanto, también avisar a los vecinos para que lo mantengan en condiciones. Y, de todas maneras, vamos a seguir persistiendo en esas campañas de civismo y de convivencia para que la gente, todo aquel que tiene, pues en este caso, pues una vegetación frondosa que está invadiendo la vía pública, pues evidentemente que respete al ciudadano y, por lo tanto, pues que se limite a tener las plantas solo en su parcela. Y a nivel de aparcamiento, nos comentan que los fines de semana cuesta aparcar en estas zonas. ¿Se están tomando algún tipo de medidas? Pues, precisamente, como costaba muchísimo aparcar en esas zonas, hemos implementado hace pocos meses la zona verde en el barrio de Cambou. Yo creo que está funcionando bien, que ahora los vecinos encuentran con mucha más facilidad de aparcamiento. Lo que sí que habíamos visto es lo que sucedía en veranos anteriores, es que mucha gente que quería ir a la playa de Castellefel para evitar no tener que pagar en la zona azul o en la zona verde, pues iba al barrio de Cambou y dejaba el coche allí todo el día, pues generándole un perjuicio al vecino del barrio. Y eso, con las medidas que se han tomado consensuadas con la asociación de vecinos este pasado primavera y este verano, yo creo que están funcionando y seguiremos de la mano de la asociación para ver cómo fluye a lo largo de todo el verano, por si hay que hacer algún ajuste para el año que viene. Y pasando al centro, nos preguntan sobre la fumigación de arbolado en el tramo de Arcadio Balaguer. Bueno, nosotros estamos haciendo intervenciones cuando vemos o detectamos que hay alguna plaga o hay algún problema, pues se hacen las intervenciones y se están haciendo, ¿no? Recientemente, de hecho, se ha hecho en la calle Iglesia y por lo tanto no hay ningún tipo de campaña de fumigación masiva, sino que son campañas selectivas cuando hay algún problema concreto. Y por último, la última zona, pasamos al paseo marítimo. Nos preguntan por qué no pone biciclancia al exceso de velocidad en el paseo marítimo. Bueno, se está reforzando la seguridad en la playa de Castellefel. No en vano hemos destinado 16 nuevos agentes de policía a la zona de la playa, donde hemos conseguido que el Tom Manta que invadía el paseo marítimo e impedía el paso de los ciudadanos, pues ya no esté y por lo tanto, pues que los vecinos puedan recuperar el paseo marítimo. Hay mayor presencia policial en los barrios de la playa. También es normal que haya más presencia policial porque cada verano recibimos miles y miles de personas que vienen a visitar la playa de Castellefels. Somos la playa más visitada del área metropolitana, excluyendo la capital. Y por lo tanto, sí que se están poniendo los agentes y también se están poniendo medidas para que la gente respete la señalización y respete la velocidad. En el ámbito del paseo marítimo hay dos radares fijos que están ubicados allí. También se han colocado diferentes badenes que se han hecho con asfaltado. Por lo tanto, son elementos que también lo que hacen es reducir la velocidad de la circulación. Por lo tanto, se están tomando medidas, insisto, tanto lo que sería en el ámbito de radares, en el ámbito de poner elementos que reducen la velocidad y también de mayor presencia policial. Y justamente sobre los badenes. Nos preguntan si se podría considerar poner un badén o badenes a la altura del banco gigante. Bueno, se han puesto ya diferentes badenes a lo largo del paseo marítimo. Esto se suele ir acompañado de las campañas de asfaltado porque se realizan con asfalto y probablemente en la siguiente campaña de asfaltado irán poniendo algún elemento más, tanto en el paseo marítimo como también en otros puntos de Castellefels que también nos han pedido los vecinos. Y para acabar con este bloque, ¿por qué no hay control sobre el sonido de las motos? Hay control. Nosotros, de hecho, en todas las campañas que desde Transit de la Generalitat de Cataluña se impulsan, nosotros nos adherimos a todas, se realizan. Eso no quita que evidentemente si ahora mismo pasa una moto por un punto determinado de la ciudad sin tubo de escape y haciendo ruido, si no tienes en ese momento un agente de policía, es evidente que se produce el ruido y no lo pillas. Pero se están haciendo campañas. En la última campaña que hicimos se sancionaron a más de 40 motocicletas y también a patinetes que no cumplían la normativa. Por tanto, esas campañas se van repitiendo a lo largo del tiempo, pero eso no quita que evidentemente pueda haber algún episodio puntual de que alguna persona esté utilizando su vehículo de manera incorrecta generando molestias a los ciudadanos. Muchas gracias. Bien, pues temas relacionados, señor alcalde, con las infraestructuras importantes que tiene previsto ejecutarse en Castellecels en los próximos meses o en los próximos años. Bueno, yo creo que tenemos muchísimos proyectos en cartera que estamos trabajando de manera, pues eso, de mano a mano con asociaciones, con entidades. Esta semana, por ejemplo, hemos tenido una reunión importante con diferentes entidades deportivas para trabajar en la futura ampliación del pabellón de Cambinader. Las pistas exteriores, nuestra pretensión es cubrirlas y generar un doble pabellón y, por tanto, ya hemos tenido reuniones con esas entidades deportivas para trabajar, para que el proyecto luego encaje con las necesidades que tienen las entidades, en este caso, que utilizan más ese espacio que son tanto el handball como el baloncesto. También hemos tenido reuniones similares en el ámbito de la semicubierta de Can Roca para trabajar en un proyecto que yo ya dejé en su día, pues un poco comprometido, que era el cerramiento de la semicubierta. No tiene ahora mismo las condiciones óptimas que a nosotros nos gustaría y, por lo tanto, ya estamos trabajando también con todas las entidades, pues con el patinaje, con la gimnasia rítmica, con el voleibol, con el fútbol sala, con el básquet, con todos aquellos que utilizan las instalaciones para intentar también mejorar esos dos equipamientos deportivos que son muy utilizados, que son muy necesarios en Castelldefels, entre otros. Yo creo que son muchos los proyectos que tenemos en cartera, que vamos a ir poco a poco desgranando a lo largo de los próximos meses. Son trabajos iniciales. Lo primero que hay que hacer es un anteproyecto. Ese anteproyecto nos sirve para trabajar luego con las entidades, con las asociaciones. Cuando ya lo tenemos claro y lo tenemos consensuado, ya pasamos al proyecto ejecutivo, que eso también requiere un tiempo y requiere también un trabajo de arquitectos y de técnicos. Y, finalmente, cuando ya está todo claro, pues ya pasamos a la fase de obra. Ojalá todo fuera inmediato. Esto no me voy al IKEA y me traigo un pabellón o me voy al IKEA y me traigo un centro cívico o una comisaría. Esto requiere, muchas veces, un trabajo de tres o cuatro años, casi a veces prácticamente de todo el mandato o incluso a veces más de un mandato, y estamos trabajando en mejorar los equipamientos de Castelldefels. En el ámbito de las infraestructuras de las calles de Castelldefels, pues también tenemos muchos proyectos abiertos en diferentes barrios. En el entorno de la universidad tenemos una comisión de trabajo donde está también implicada la Generalitat, la UPC, el Canal Olímpico, para reordenar todos esos espacios, el Inca Sol también, y que mejore también ese pulmón que queda en el centro de Castelldefels y que queda como una isla y que habría que intentar buscar una mejor coordinación. Tenemos proyectos también para el barrio de Montemar, para Vista Alegre, para las diferentes zonas de Castelldefels. También en el ámbito de Gran Vía Mar, con el tema de esa gran bomba, que es un trabajo que vamos a realizar con el ACA para que haya esa estación de bombeo y que podamos evitar los problemas que tenemos de vertidos a la olla del rey y evitar también las inundaciones. Por lo tanto, son muchos los proyectos y a lo largo del mandato pues vamos a ir desarrollando. Pues hablando de barrios, más preguntas relacionadas justamente con barrios de Castelldefels que han llegado a través de las redes sociales y que le interpela ahora sobre ellas, pues María, de nuevo. Pues seguimos. Hablamos ahora de temas de circulación, que también es un tema que preocupa mucho a la ciudadanía. Y en concreto, los buses que cruzan el pueblo, ¿hacen perder mucho tiempo? ¿Tienen pensado algo? Pues nosotros es un tema que trabajamos con el área metropolitana. Antes lo apuntaba cuando hablábamos del CF1 y CF2 y cómo se cambió la N95, perjudicando a muchos vecinos del entorno de la playa de Castelldefels. Hemos tenido ya unas cuantas reuniones con el área metropolitana, que es que finalmente pues se presta el servicio a Castelldefels para hacer modificaciones de líneas. También para cambiar vehículos, porque no se entiende esos vehículos tan grandes, articulados, que nos está poniendo el área metropolitana en Castelldefels y que luego van medio vacíos. Y por tanto, pues estamos pidiendo que se pongan unos vehículos que también vayan de acorde al urbanismo de Castelldefels y que no tengamos luego autobuses que se nos quedan encallados en las rotondas. Por tanto, vamos a seguir trabajando con el área metropolitana para que eso se mejore, para también revisar alguna de las líneas de Castelldefels y que podamos cubrir bien el territorio. Y ese es un trabajo que estamos realizando, insisto. No es sencillo, es con el área metropolitana. Nosotros somos pidones y pedimos evidentemente todo aquello que nos reclama la ciudadanía de Castelldefels y con el área metropolitana pues estamos negociando. Y sobre la vinguda de la Pineda, ¿cuán pensan obrir las dos direcciones? Pues el proyecto ya estuvo en exposición pública, el proyecto se ha licitado, el proyecto está adjudicado y por lo tanto pues entendemos que en breve comenzarán las obras de la avenida La Pineda entre Avenida Constitución y Molinot solo se va a hacer la fase 1 y por lo tanto esta fase del proyecto que tenemos consensuada y tenemos trabajada pues esperemos que en las próximas semanas, meses, pues ya sea una realidad. Pues vamos ya a las dos últimas preguntas. Por un lado, sobre el pasado fin de semana celebramos la Eurocopa. ¿Cuánto ha costado la celebración de la Eurocopa? ¿Escenario, pantalla, barra, limpieza, seguridad, etcétera, etcétera? Pues la verdad es que primero hay que decir que fue todo un éxito. Tanto el partido de la semifinal que se realizó en la plaza de la iglesia como luego posteriormente la final pues la verdad es que fue un acto muy agradecido. Fueron miles los vecinos de Castelldefels que acudieron a esa pantalla. Muy similar ha sucedido también en los municipios de nuestro entorno. Hemos visto parecidas pantallas en Gabá, lo hemos visto en Barcelona, lo hemos visto en Terrassa, en Badalona, en Santa Coloma de Gran Mané. Por tanto, yo creo que hemos hecho un poco lo que la ciudadanía reclamaba, el coste aproximado de la pantalla final más todos los servicios creo que están en torno a unos 10.000 euros, que es más o menos lo que le habrá costado al resto de los municipios. Es un evento que creo que está justificado, que ha sido muchísima gente lo que lo ha disfrutado y la verdad que ha sido un acto muy bonito donde muchos jóvenes de Castelldefels lo han disfrutado, mucha gente también en familia y por lo tanto muy contentos también de que España haya ganado la Eurocopa y hay que estar orgulloso de ello. Y para acabar, una pregunta más simpática, que no sé si la habrán fet alguna vez una vez, Minsa Samer nos pregunta qué es el que más le agrada de Castelldefels. A mí lo que más me gusta de Castelldefels, tenemos muchas cosas bonitas, tenemos una playa de 5 kilómetros, tenemos un castillo impresionante, el canal olímpico, la montaña, pero lo mejor que tiene Castelldefels es su gente. La gente de Castelldefels es una gente abierta, una gente que siempre es acogedora, que cualquiera que es bienvenido se integra rápidamente. Por tanto, yo creo que lo mejor que tiene Castelldefels es la gente de Castelldefels. En aquel verano yo dejé de ser alcalde de Castelldefels por un pacto de 10 partidos que me mandaron a la oposición, pero aquel verano sí que se hizo el carnaval de verano y desde el año 2015 hasta ahora no se ha vuelto a realizar, han sido nueve años de parón, ahora se recupera este carnaval y el carnaval es que el carnaval es muy bonito hacerlo en verano. Cuando se hace en el mes de febrero en España, en febrero es verano en Brasil, que es donde es típico el carnaval y donde la gente puede disfrutarlo. Por tanto, esa iniciativa que se hizo en el año 2014 y 2015, que fue muy querida y muy agradecida, la recuperamos. Yo creo que eso también es un reclamo turístico para la ciudad, también es un momento de disfrute de la gente de Castelldefels con su propia ciudad y por lo tanto, yo creo que es un elemento que viene para quedarse, para que la gente de Castelldefels pueda disfrutar nuevamente de su ciudad y que lo pueda hacer en compañía de la familia, de los amigos y que pasemos también por un momento bueno, lúdico, agradable en una de las mejores estaciones del año para Castelldefels, que es el verano. Y por autonomía, la fiesta del año en Castelldefels es la fiesta mayor de verano, que llegará puntualmente también este mes de agosto. Como no puede ser de otra manera, pues para el 15 de agosto, los días antes y posteriores, tendremos la fiesta mayor como cada año. Estamos todavía trabajando los últimos flecos, todavía quedan algunas cosillas por definir y por lo tanto, pues bueno, vamos a guardar esas sorpresas para el último momento. Muy bien, pues muchísimas gracias por participar de nuevo en este espacio. Señor Reyes, deseamos felices vacaciones, si es que las va a tener en algún momento. Está la cosa complicada lo de las vacaciones, hay mucho trabajo por hacer en nuestra ciudad. Yo espero que en algún momento, pues como todo el mundo, todos necesitamos hacer un reset y desconectar algunos días, pero por de pronto todavía no tengo nada decidido y hay que seguir trabajando hasta el último día. Pues le invitamos de nuevo a este espacio, que ya volverá a tener lugar en el mes de septiembre, que va muy bien estos días. Feliz verano a todos. Feliz verano. También gracias por seguirnos y les emplazamos de nuevo al mes de septiembre, donde volverá a tener lugar este espacio, Parlem en el Alcalde, donde el alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, nos responde a aquellas cuestiones, a aquellas sugerencias que planteja la ciudadanía. Muchísimas gracias a todos y saludaciones a todo el equipo que ha hecho posible este espacio. Muy buen día. Parlem amb l'alcalde.